Ya desde hace bastante tiempo está el ejército, la policía militar y no se ha visto un avance en el combate de la institución. Bueno, pues hay un avance muy importante, una reducción de 80% en el robo de combustible. En el caso de Salamanca, es un municipio que, como ustedes saben, se encuentra dentro del mando único, no es una responsabilidad del ejército o las fuerzas federales. Pero está a cargo el ejército para las operaciones. El ejército está a cargo del operativo en materia de ductos. La seguridad en las calles, hay una corresponsabilidad entre gobierno del estado y gobierno federal. ¿Qué es lo que está fallando entonces en el estado de Guanajuato en su percepción para que reduzcan estos índices? Necesitamos fortalecer la coordinación. Eso es un hecho. Necesitamos fortalecer el estado de fuerzas y estamos trabajando en eso.